Irisbon es una tecnología que permite a las personas con movilidad reducida y dificultad en el habla comunicarse con el mundo exterior a través de su ordenador. Esto es tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718, teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. La tecnología que permite interactuar con dispositivos digitales a través de la mirada no es nueva. En 2005, la empresa sueca Tobi, una de las más importantes del mundo en ese terreno, lanzó el primer ordenador que incorporaba el seguimiento ocular y desde entonces distintos científicos, universidades y compañías de todo el mundo no ha dejado de innovar. Y es que aunque Irisbon está centrada en la tecnología asistencial, no es este el único campo en el que sus soluciones pueden ser aplicadas, ya que A-Tracking tiene grandes posibilidades de desarrollo en la medicina, la industria o la automoción. Son muchas las personas que ya han visto mejorar sus vidas con la posibilidad, no solo de expresar sus ideas y comunicarse con otras personas, sino también de interactuar con su entorno a través de aplicaciones domóticas, permitiéndoles, por ejemplo, encender y apagar luces o abrir puertas. Abro comillas, hemos conseguido un dispositivo muy preciso, explica Jauregui, que permite incluso controlar una aplicación como AutoCAD con la mirada, con total precisión. Pero cuando eso lo enfocamos hacia un mundo de accesibilidad, para dotar de una herramienta de comunicación a una persona que no tiene ninguna posibilidad de comunicarse con su entorno, lo que necesitábamos era hacer esta tecnología muy fácil, muy usable y muy amigable. Cierro comillas.